Un pez multicolor en mi congelador Sueña con conocer el pacto y tú No es como un tiburón, no es como un tiburón No es como un tiburón, no es como un tiburón Como las horas me volvora, una por una todo mejora Yo me sumerjo pero tú flotas, yo me disuelvo, tú te evaporas Como las horas me volvora, si se repite todo mejora Yo me sumerjo pero tú flotas, yo me disuelvo, tú te evaporas Caballito de mar, se quiere liberar Me toca rodear, barreras de cora No es como un animal, no es como un animal No es como un animal, no es como un animal Como las horas me volvora, una por una todo mejora Yo me sumerjo pero tú flotas, yo me disuelvo, tú te evaporas Como las horas me volvora, si se repite todo mejora Yo me sumerjo pero tú flotas, yo me disuelvo, tú te evaporas Debajo del agua se escucha mejor Debajo del agua se escucha mejor Debajo del agua se escucha mejor Olvo luces de colores en el salón No es como un tiburón No es como un tiburón